No destripo a un hombre desde hace mucho, déjame colgarte, cortarte la yugula y observar, comerte vivo, muerto, que prefiere. Ay, cómeme vivo si quieres. Yo creo que estás muy rico. Tal vez. Hey, Kuna Gamers, bienvenidos. Hoy vamos a probar la demo, la nueva demo de Resident Evil VJ. Esta demo lo único que tiene de diferente es que puedes probar el modo en tercera persona y tienes una hora para probar esta demo. Está gratis en todas las plataformas Xbox, Playstation y PC, así que puedes irla a descargar rapidísimo. Solo un pequeño detalle. Te van a aparecer dos demos, una que es normal, el fondo normal, y una que viene con Gold Edition. La Gold Edition es la que te va a permitir jugar en tercera persona. El otro no te deja jugar en primera persona, solo te deja jugar el juego normal. Y la Gold pues ya viene con toda la actualización que sale este próximo 28 de octubre. Ya una vez dentro de la demo, de hecho vas a encontrar ahí el contador, una hora, y puedes modificar en opciones qué tipo de cámara quieres usar. Si quieres usar primera persona o tercera persona. Ahí vienen todos los detalles de cada tipo de cámara. Y bueno, pues hoy vamos a probar la tercera persona a ver qué tan bien sale. Bueno, vamos a comenzar. Voy a quitar mi cámara para que ustedes vean más a detalle cómo luce el juego. Vamos a jugarlo en normal y vamos a elegir tercera persona. Bueno, esta demo es exactamente la primera demo que sacaron cuando salió el juego, pero lo único que tiene de diferente es este modo en tercera persona. No hombre, mira qué chulada. Se ve hermoso. Y no, no le puedes ver la cara a Ethan Winters. Y ya lo intenté. Ya lo intenté, ni con el modo foto se puede. Pero mira nada más. Qué bonita chulada. Ya nada más estoy esperando a que Lady Dimitrescu venga y se siente en mi cara. Ok, creo que voy a cortar eso para que no crean que soy un pervertido. Estás enfermo, Bruce Wayne. ¿Dónde tienen a Rose? Vamos a buscar a Lady Dimitrescu y ahorita vemos cómo se arma el pedo. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Volvemos a vernos! ¿Duque? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde hay negocio? El duque. Cámara pinche marrano. Esto se va a poner feo. ¿No destripo a un hombre desde hace mucho? Déjame colgarte, cortarte la yugula. Y, o sea, ponerte vivo, muerto, que prefiere. Cómeme vivo si quieres. Pero yo creo que estás muy rico. Lo siento, es que me exité. Señor, aquí está. Venga y siéntese en mi cara, por favor. Estuviste practicando, ¿eh? No, hombre, espérese. Espérate. Mi amor, ¿a dónde vas? Ay, 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 ay. No, hombre, nada mal el modo tercera persona. Nada mal. Salgan de sus escondrijos. Me estás diciendo que no te moriste. ¿Me estás diciendo que no te moriste? No estás padrino. Ay, 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 ay. No sé, como que su cara de Ethan se ve un poco infantil, a mi parecer. A mi parecer se ve un poco infantil su cara. Vaya desastre ha causado, Casandra. Ay, 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 ay. Vámonos que aquí espantan, vámonos. Sangre de un hombre es. Un hombre virgen. ¿A dónde estás rico? Mi momento ha llegado. Ay, 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 ay. Esta perra está loca. Ándele, vámonos. Pues me comió. Pues bueno, amigos, esto es la demo. Esta es la demo de Resident Evil VJ en tercera persona. Bastante buena, por cierto. Y nos vemos el 28, este 28, para, pues, para jugar el juego completo en tercera persona, ¿vale? Bueno, amigos, pues yo soy Eric. Cuídense y nos vemos el próximo video. Bye.